Oh mi bebe, oh mi bebe, oh mi bebe Jack Maiko, vive en el sky Lucy Oh mi bebe, oh mi bebe, oh mi bebe Jack Maiko, vive en el sky Oh mi bebe, oh mi bebe, oh mi bebe On y on the side Oui, bien, bye, bye, bye No, 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 I'm not ready I love you, I'm not ready Gracias por ver el video.